Pese a que solo un 20% de los maestros convocados por la Secretaría de Educación a la prueba de evaluación, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Antonio García Conejo, afirmó que no hubo ningún fracaso por parte del gobierno del Estado. Hubo una asistencia cercana a los mil docentes, es la información que tengo, y yo creo que es un buen paso, yo creo que hablar de cerca de mil docentes no es un número menor. Entonces yo quiero pensar que se está observando la norma y el gobierno del Estado está haciendo lo que le corresponde, porque el señor gobernador protestó, donde manifestó la observancia de la Constitución y todas las leyes que de ella emanaran. Entonces, bien con todo lo que representa a Michoacán, pero bien. El Instituto Federal manifestó que ante la situación que vive el Estado, no es un asunto menor al reunir a un millar de mentores para que pudieran realizar el mandato constitucional de manera paralela. Lamento que miles de maestros de la entidad vayan a quedar sin empleo luego del anuncio hecho por la Federación. Pues es muy lamentable que se vayan a quedar muchos docentes, muchas familias sin el empleo. También se tiene la información que muchos maestros no acudieron o no llegaron, porque fueron interceptados en el camino, los amenazaron. Hubo obviamente resistencia por parte de los que es inconformes. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.